Bien, menos de ocho minutos, chefs. Volví. Hola. ¿Puedo probar tu arroz? Por supuesto. Quiero sentir la textura. ¿Buena textura? ¿Te gustó? Oh, sí, muy bien. Sigue así. Yo apagaría eso. Bueno, una olla de arroz blando en camino. Ahora, hazme fastidia con mi arroz, pero está exactamente donde necesito que esté. Saco el risotto de la olla caliente y lo pongo en la olla fría para detener la cocción un poco. ¿Cómo te va? Bien. ¿Dónde está tu arroz? Oye, quiero probarlo. Muy bien. ¿Cuál es la acidez? Limón. ¿Te gusta o no? Mucho. Creo que le falta sal. Bueno. ¿Y tus vieiras? ¿Qué harás con ellas? Las voy a adorar. Muy bien. Termina fuerte, querida. Bueno. Quiero verte ganar esto. Gracias. ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! Ahora tengo que preparar mis vieiras. Solo necesitan un poco de sal y pimienta y un buen dorado para su cubierta. Permítanme decirles, el arroz de Bobby va a quedar blando. Ah, Cindy le agregó demasiado limón y está quedando exageradamente ácido. El otro problema es que las vieiras hasta ahora van a la sartén y solo quedan dos minutos. Lo sé, lo sé. Solo espero que el arroz de Bobby esté recocido. Yo también. Ponle suficiente color a las vieiras, Cindy. Faltan dos minutos y mis vieiras siguen cocinándose. Y mientras tanto, tengo que poner ese risotto en la estufa para calentarlo de nuevo. Siento que el reloj está sacando lo mejor de los dos esta noche. Ahora pondré carne de cangrejo. Agregue perejil, mantequilla y queso parmesano. Lo haré hasta el final. Solo les queda un minuto. ¡Vamos, Cindy! Estoy sirviendo el risotto de cangrejo. Me gusta la consistencia. Luego lo cubriré con las migas de pan y después un poco de estragón y un poco de aceite de chile de calabria. ¡20 segundos! Pongo rápidamente el risotto en el tazón, un poco de trufas en juliana, saco las vieiras del sartén, eso va encima del arroz y termino el plato con berros. ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Manos arriba, se acabó! ¡Buen trabajo! ¡Bien! El plato de Cindy huele increíble, pero creo que mi plato sabe bien. Ahora depende de si les gusta el cangrejo o las vieiras. ¡Uh! Estoy emocionada. Todo en ese plato es precioso y perfectamente preparado. Lo aplastaré. Creo que el risotto resultó ser una batalla muy difícil. ¡Buen trabajo el de ambos! Gracias. Y llegó la hora de conocer a sus jueces. Cumpliremos o destruiremos su sueño. Primero el chef ejecutivo de Blue Smoke, el chef Jean-Paul Bourgeois. El chef ejecutivo en Perry Street, Cedric von Gerste. Y el chef propietario de Little Beat y Little Beat Table, Franklin Baker. Pues es, como pueden ver, este era un reto de risotto o de mariscos. Comiencen con el primer plato frente a ustedes. Plato de Cindy. Vieiras doradas con risotto de trufas negras con queso rellano. El risotto quedó bien preparado, al igual que las vieiras. Ojalá el risotto tuviera un poco más de langosta. Podría haberse beneficiado de ese sabor. Me gusta el toque de la trufa negra. Sin embargo, creo que el plato es un poco alto en acidez y se pierde la terrosidad de la trufa. Me agrada su apariencia. Podría haber sido un poco más cremoso y de mejor sabor. Cuando tienes trufas, esperas esa riqueza. Y me pareció un poco plano. Muy bien, jueces. Por favor, prueben el segundo plato. Plato de Bobby. Risotto de cangrejo con estragón y migas de pan de anchoas. Las migas de pan de anchoa fue un toque agradable para la textura. Y la langosta en ese risotto fue intensa y resaltó en el plato, integrando todo. Este plato es muy audaz y brillante. Se tiene toda esa riqueza, pero creo que en este plato se abusó bastante del chile. Saturó el plato al límite. Me gusta mucho el plato. Me encanta el toque de la cáscara de limón encima de las hierbas frescas. Lo único negativo sería que el arroz está pasado un poco de cocción. Acaba de decir que el arroz de Bobby se pasó de cocción. Me llevaré la victoria a casa. Mi arroz se pasó un poco de cocción. Eso es decepcionante. Pero espero que lo crocante de las migas de pan sea suficiente para ganar. Dos grandes risottos. Sin embargo, los jueces se abotaron. Y el ganador es... Bobby Flay. Bien, una gran batalla. Me pareció que el marisco estuvo más pronunciado en el plato ganador. Pero estuvo muy reñido. Buen trabajo. Gracias. Bravo, Cindy. Buen trabajo. Realmente quería vencerlo. Pero aunque no le gané a Bobby, estoy muy orgullosa de donde estoy en mi carrera. Estoy lista para volver a mi cocina y hacer lo mío. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video